Porque el mes de marzo es el mes de crear conciencia acerca del virus del papiloma humano. Tenemos con nosotros una nueva entrevista que esta mañana nos van a dar recomendaciones y también mitos que todavía hay acerca de este virus. Se encuentra conmigo Dora Isabel Estropot, ella es pediatra infectóloga del Hospital del Niño. Doctora, buenos días, bienvenida a Nexnoticias. Hola, muy buenos días. Todavía hay mitos acerca de esta vacuna importante para nuestras niñas y adolescentes. El mes de marzo es el mes para crear conciencia acerca de este virus del papiloma humano. ¿Cuáles son esos mitos que todavía existen en nuestra población? Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por esta oportunidad. Realmente el mes de marzo es muy importante para la prevención de estas enfermedades. El 4 de marzo se celebró el Día Internacional de la Concientización sobre el Virus del Papiloma Humano y este próximo 26 de marzo va a ser el día también para la prevención del cáncer cervicuterino, ya que sabemos que el papiloma humano es la principal causa de cáncer cervicuterino. Y no solamente causa cáncer en las mujeres, sino también puede producir cáncer en los hombres, cáncer anal, cáncer de pene y cáncer orofaringeo. Y efectivamente, ya desde el 2008, contamos en Panamá con una de las mejores vacunas que hay disponible en el mercado, que es la vacuna contra el virus del papiloma humano, que no solo previene el virus, sino que previene un cáncer. Lamentablemente, alrededor de esta vacuna hemos tenido, como lo mencionabas, muchos mitos, entre ellos que podía producir infertilidad, lo cual es totalmente errado. No hay nada en la vacuna que pueda predisponer a infertilidad en una joven. Por el contrario, al prevenir la enfermedad por papiloma humano, vamos a prevenir que esta joven en un futuro pueda tener problemas de infertilidad. ¿Qué hace, doctora, que se llegue a suponer esto acerca de la infertilidad? ¿Algún caso que pudo estar muy cercano? ¿O qué fue lo que hace que cierta parte de la población crea que esta vacuna pueda producir esta infertilidad? Mira, lo que sucede es que esta vacuna precisamente se pone en una edad muy especial. Generalmente, las otras vacunas las aplicamos en los niños menores de un año y los refuerzos al año y medio o a los cuatro años. Esta vacuna la aplicamos a los 10 años, a los niños y a las niñas de 10 años, precisamente para prevenir antes de que inicien relaciones sexuales, que es la principal forma de contagio de este virus. Entonces, precisamente, esa es la edad en que se empiezan a desarrollar las jóvenes y en que se empiezan a diagnosticar estos problemas. Entonces, por eso, de alguna forma, se ha podido asociar que estos problemas se encuentren asociados con la vacuna. Bueno, actualmente, incluso hay cierta parte de la población que se opone a colocar no solo la vacuna de la COVID-19, sino otro tipo de vacuna. ¿Cómo crear esa conciencia a los padres de familia para que sepan la importancia de colocarse también esta vacuna del BPH? Bueno, definitivamente lo que están haciendo ustedes es apoyarnos a través de los medios, dando información correcta para que los familiares se sientan seguros de aplicar esta vacuna a sus niñas. Mira, esta vacuna se está aplicando desde el 2008 en Panamá, o sea que ya tenemos jóvenes de 24 años que recibieron la vacuna, para las cuales las va a proteger de tener esta infección. Y ya incluso deberíamos en Panamá estar pensando en hacer un estudio de impacto que se ha hecho en muchos otros países, en Estados Unidos, en Australia, y donde se ha visto el efecto que ha tenido esta vacuna. No solamente en disminuir el cáncer cervicuterino, que pues toma más tiempo en ver su efecto, sino en la reducción de las lesiones, las verrugas genitales también. Otro comentario importante es que otro mito que se decía era que al colocarle la vacuna a las niñas podíamos promover el inicio de relaciones sexuales temprano. Y es todo lo contrario. No veo la razón por la cual aplicar una vacuna a una niña que la va a prevenir de una infección de transmisión sexual le va a motivar a que inicie relaciones sexuales. Por el contrario, pienso que es un momento importante, es la oportunidad de hablar con nuestros niños, niñas y niños, sobre el tema de relaciones sexuales al aplicar esta vacuna. ¿Cómo darse cuenta, doctora, si una de nuestras niñas tiene esta enfermedad, si no se ha colocado la vacuna? ¿Cuáles son esos primeros indicios que debe notar el padre de familia para poder llevarla al hospital? Mira, generalmente estas infecciones son asintomáticas y el diagnóstico se hace a través del tamizaje de la prueba de papanicolao o una prueba de PCR que se puede hacer. Las lesiones que sí podrían ser visuales son estas verrugas genitales que se pueden presentar, se pueden ser externas. Pero lo importante es desde los 21 años iniciar el tamizaje con el papanicolao y también realizarse la prueba para el diagnóstico de virus de papiloma humano. Para las personas que incluso han iniciado relaciones sexuales antes, eso es un factor de riesgo y por lo tanto podrían iniciar su tamizaje antes de esa edad. Doctora, el cáncer cervicouterino es el tercero en América Latina. ¿Cómo está Panamá con la cantidad de casos actualmente? Correcto, por ejemplo, para el año 2020 se diagnosticaron 346 casos nuevos y lamentablemente también es un cáncer que tiene una alta mortalidad con 194 fallecimientos para el 2020. Y también, producto de la pandemia, disminuyeron todas estas pruebas de tamizaje que debemos retomar y aprovechar también el momento para recordarle la aplicación de la vacuna a sus niñas para prevenir y a todas las mujeres que acudan a su centro de atención, a su ginecólogo, a su policlínica a realizarse el tamizaje y el control anual para la prevención de este virus. Actualmente, el padre, madre de familia puede asistir al hospital sin necesidad de buscar ninguna cita médica, colocarse las vacunas, incluso esta y las demás vacunas, de acuerdo al cuadro de los niños que tienen que colocarse sus vacunas cada año o hay que hacer algún tipo de trámite previo a esto. Bueno, generalmente las vacunas no las colocamos en los hospitales, las vacunas las colocamos en los centros de atención primaria, ¿no? Pueden acudir a su centro de salud o a su policlínica más cercana para aplicarla y afortunadamente también el programa ampliado de inmunizaciones está haciendo campañas de vacunación en algunos centros comerciales, incluso ya he recibido notificación de algunos colegios que van a empezar campañas de vacunación en los cuales no solamente se va a aplicar la vacuna contra el COVID, sino también todas las vacunas que puedan estar atrasadas. ¿Incluyendo esta del VPH? Incluyendo esta. Aprovecho para decirles que esta vacuna está aprobada para aplicar desde los nueve años. Sin embargo, en nuestro país se aplica a partir de los diez años por conveniencia, porque precisamente es una buena edad para colocarla antes del inicio de relaciones sexuales y es una edad a que los niños están en la escuela. Sin embargo, como estos últimos dos años ha bajado muchísimo la cobertura porque la gente tenía miedo de ir al centro de salud, de salir, de llevar a sus niños a estas áreas, entonces ha disminuido mucho la cobertura. Así que estamos aprovechando y no solamente estamos vacunando a niñas y niños de diez años, sino incluso a los que se han quedado atrasados, niños de once, doce años y que requerían la vacuna y no se la han podido aplicar. Doctora Dora Isabel Estrupot, pediatra infectóloga del Hospital del Niño, gracias por todas estas recomendaciones a los padres de familia, ya sabe llevar a sus niños a colocarse esta vacuna importante.